Amigos de La Autopsia, un placer saludarles este sábado. Sábado de partidos atractivos en el fútbol mexicano de primera división. Sábado que voy a aprovechar con todos ustedes, ya que somos millones y millones en esta gran comunidad de redes sociales de André Marín, para hablar de los verdaderos candidatos, de los que quedan ya en el último sprint, con posibilidades de tomar la selección mexicana. Miguel Herrera. Miguel ha hecho en los últimos días una buena campaña en medios, dejando en claro por qué tiene que ser el técnico de la selección nacional. Conoce perfectamente el negocio, conoce los directivos y se presta a todo lo que le pidan. Esa es una ventaja que tiene su favor Miguel Herrera, además de ser un extraordinario director técnico. Nacho Ambriz. Parece que se descarta un día y no se descarta al siguiente, como que tiene dudas sobre si tomar o no tomar el cargo en caso de que se lo ofrezcan. Guillermo Almada, el hoy técnico de Pachuca, ha demostrado desde su llegada al fútbol mexicano su gran capacidad, pero tiene algo en contra. Para que los equipos de Almada jueguen como el Pachuca, se necesita mucho tiempo, muchas horas de trabajo y muchas repeticiones. Y ese tiempo no lo vas a tener con selección nacional, porque tienes dos días para trabajar y luego te olvidas de los jugadores durante dos meses. Los que yo sí considero verdaderos candidatos, en serio, de verdad, son, en primer lugar, Ricardo Ferretti. El Pachuca conoce muy bien el fútbol mexicano. Vaya, nació en Brasil, pero es mexicano prácticamente el Pachuca. Y tiene un amplio conocimiento de cómo se manejan las cosas en este país. Ya maduró y ya dejó de lado aquel discurso de preferido ser barrendero antes que técnico de la selección. Ha tenido ya sus experiencias con selección mayor. No solamente hace poco que entró de interino, sino recordar que en el 94 formaba parte del cuerpo técnico de Miguel Mejía Barón. Así que el Pachuca es una posibilidad latente e importante. Y por supuesto que hay que meter en esa bolsa de candidatos a Antonio el Turco Mohamed. Porque Mohamed ha pasado más de la mitad de su vida en México, porque si bien es argentino, en nuestro país ya ganó tres títulos con tres diferentes equipos. Hizo campeón de Liga a la América, a los Xolos y también al Monterrey. Tiene una metodología de trabajo que sí se adapta a lo que es un plan de selección nacional. A trabajar dos días y despedirte de los jugadores. Y un tema muy importante. Los hijos del Turco Mohamed son mexicanos. Es un tema muy importante y que pueden tomar en cuenta los directivos a la hora de elegir al próximo técnico nacional. Que sabemos, no lo va a elegir Jaime Lozano, no lo va a elegir Rafael Márquez, no lo va a elegir Jaime Ordiales, tampoco lo va a elegir John de Luisa. Y menciono a Márquez y a Jaime Lozano, porque son dos personajes que deberían integrar el cuerpo técnico de cara al 2026. La elección vendrá por parte de los dueños. Algunos dueños dirán sí o no, cuando se les consulte sobre los posibles candidatos a dirigir la selección mexicana. Si usted me pregunta, créame, el Turco Mohamed podría hacer un gran trabajo con selección mexicana, copiando un poco el esquema de lo que hizo Escalón y con selección argentina. Ahí se las dejo, piénsenlo y compártanme sus puntos de vista. ¿A quién les gustaría a ustedes que fuera el próximo técnico nacional? Pensando en una Copa del Mundo en la que México va a ser local. Va a ser local en México y va a ser local en Estados Unidos y va a ser local en Canadá. Porque los estadios se van a llenar de camisetas verdes en la Copa del Mundo del 2026. Amigos de la autopsia, soy André Marín. Les mando un gran abrazo y estamos en contacto el día de mañana.